Aparentemente no era una banda demasiado organizada, dejó algunos cabos sueltos por ahí. Entonces, a través del servicio de inteligencia e investigación de este grupo de personal de antisecuestros, estaban haciendo el seguimiento. Localizaron más o menos la ubicación de esta gente y tras ese procedimiento estuvieron realizando algunas verificaciones, interceptaciones e identificaciones de personas en un camino vecinal, en esa zona de Capitambado. Y creo que en ese trajín aparece una camioneta con aparentemente cinco ocupantes a bordo, quienes en ese momento empiezan a abrir fuego contra los compañeros que estaban realizando su tarea en la zona, de cuya consecuencia lastimosamente falleció el comisario Rufino Acosta. También fueron incautadas algunas evidencias como ser tres escopetas, una pistola 9 milímetros de la marca Glock, chalecos antibalas, cascos protectores, mochilas, aparatos de Volki, aparatos celulares y también billetes de la moneda brasilera real, cuyo monto estaban empezando, digamos, a pulirse como delincuentes. Tal es el caso que uno de ellos, este Cecilio Candia, tiene ya antecedentes por secuestro en el año 2016 y también en el mismo año antecedentes por robo agravado.